Aquí se viene Ryuen vs Ayano Kouji vs Ayano Kouji loco Y literalmente este es el pick definitivamente Gente, bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva reacción del canal El día de hoy es lunes de Classroom of the Elite Así que hoy voy a reaccionar al capítulo número 12 Ya estamos en el penúltimo, penúltimo capítulo Y por lo que me han comentado algunos suscriptores Se dice que en este capítulo se viene el pick El punto más alto de toda esta temporada Y eso la neta solamente me ha generado mucho hype Nos quedamos en que Kei estaba siendo torturada por el pinche Ryuen Y Ayano Kouji que hará este wey, irá a rescatarla O que chingados va a ser, estoy muy 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 pinche Muy pinche en duda de que va a ser este wey Porque al parecer estaba con sus amigos E iba a ir de paseo al karaoke Así que vamos a ver que va a pasar en este capítulo Para no hacer tan largo este video comencemos a reaccionar en 3, 2, 1 Classroom of the Elite La fuerza de insabiduría se derrumba por su propio peso Tremendo Ya saben, suscríbanse al canal, me ayudarían muchísimo Y si son nuevos, si es su primera vez aquí Por aquí les dejo una tarjetita con una playlist A todas esas reacciones de Classroom of the Elite Se estaban pasando de que literalmente le estaban torturando Hay un chingo de frío en ese cuarto Y le están tirando agua helada O sea, le están presionando para que diga quién mueve los hilos ¿Quién es el que está detrás de ella? Controlando a la clase ¿Quién mueve los hilos te abandonó? Capítulo 12, temporada 2, Classroom of the Elite Vamos, escúpelo de una vez No seas mamón O sea, todo esto es bien doloroso de ver ¿Por qué no la envían arriba? Se está pasando de lanza el cabrón Este güey está enfermo La otra morra no lo puede ni ver Era prueba del barco A ver, a ver, a ver, a ver Porque lo preparó su cerebrito Lo que ya sabíamos Ok, está recurriendo a las palabras Para manipularla A ver si A ver si suelta la sopa Solo te salvarás de una manera Ya sabes cuál Diciéndola, o sea, soltando la sopa Diciendo su nombre Yo digo que va a hacer algo a Yanokouji Sí o sí No te tocaré más No, le sigue tirando agua Ella tiene mucho miedo de perder su influencia Y sus amistades si se revela la verdad Por eso es que le da tanto culo Piensa que va a perder su lugar Si se revela la verdad Por eso Le interesa mucho que no revelen su pasado No piensa decirlo No piensa decirlo Oye, vean cómo la tienen agarrada de su cabello Quiero ser fuerte Quiero ser fuerte hasta el final Es que igual ella debe saber en el fondo Que a Yanokouji no la va a abandonar Que por cierto Riven le mandó el mensaje Le dijo todo lo que iba a hacer Al Mastermind Ok Pero bueno, el Mastermind Nos quedamos en que está con sus amigos Fue de paseo creo que al karaoke O algo así Mientras Kei está aquí valiendo madres Mi vida no ha sido muy divertida Dice Kei No estuvo nada mal Espera que vayan a salvarla Es que Kei Yotaka Tiene que ir sí o sí O sea, ¿qué va a ser este güey? Creo que todos en este momento Estamos así como de que Que chingados va a ser este güey Adiós, mentirosa Quicksilver Pensemos un castigo para el peor Aquí está el Kei Yotin El Kei Yotin ¿Será que esto está sucediendo al mismo tiempo? Que se va a casa, dice Ok Se va de ahí Se va de ahí Va a ir a salvar a Kei Ok Se va a ir a salvar a Kei Tengo la duda ¿Esto está sucediendo al mismo tiempo Que lo que le están haciendo a Kei? ¿O esto es antes? ¿O qué pedo? Aquí está la profa Ok Información importante Aquí está la jugada de Aya no Kouji Ya debía empezar su espectáculo Y si eso pasa Eso pone en peligro a la clase de Está usando eso Para que se alarme la maestra No te emociones Ok Vigila este asunto hasta el final La cara de la maestra ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Manabu Horikita Loco El expresidente ¿Va a detener a Ryuen? Ok 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 Aquí ya Kiyotaka Ya estaba moviendo todo La promesa Promesa ¿Cuál promesa? Ah ok Ayudar a que su hermana Entre al consejo ¿Qué es lo que quiere él? ¿Cómo va a solucionar eso? Todos nos lo estamos preguntando En estos momentos Más los anime Only Obviamente ¿Tiene un plan para controlar a Ryuen Y compañía? Todos nos estamos haciendo Literalmente la misma pregunta Aquí están los grandotes de Ryuen Este güey No me acuerdo cómo se llama Robert No me acuerdo Algo así Don't panic Hijo de Hablando en inglés Ok ¿Será que de huevo le dirá Yo soy el que mueve los hilos? O sea ¿Será que así de huevo se lo diga? Ya llegó Kiyotaka Aquí Llegó Kiyotaka Siento llegar tarde Karu Izawa ¿Será que así se revela el güey? No mames Así de huevos lo reveló Así de huevos lo reveló Soy Soy quien buscó Pero nadie lo cree Nadie lo Nadie le cree Nadie le cree Por cómo ha actuado Güey Lo reveló de huevos No mames Va Tu voz está revelando Que él Literalmente es el Pijudo El pollón De la clase Y como ella no está asustada Eso se revela que sí Eso confirma Le confirma a Ryuen Que sí es Quien mueve los hilos Pero nadie le creía Por la manera en la que actuaba Como que Mantenía bajo perfil No lo va a hacer papi No lo va a hacer No tengo nada Quienes a jugar un poco Dice Ryuen Güey No mames No creí que Que lo revelara así de huevos Hijo de Hijo de la chingada Hijo de la chingada Tremenda patada Que le dio a A A A A A Key Es que este Güey de Ryuen Quiere verlo En este momento En acción Ninguno de ustedes Puede detenerme Dice el Ayano Güey Así de huevos Lo dice el vato La neta es que Sí está Pollo Güey Güey en estos momentos Ayano Kouji Se está sacando a la reata Así de fácil Vato Vato Está 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 demostrando Su habilidad física Porque recordemos Que también es O sea Se dice que es muy bueno Físicamente Tiene mucha habilidad En combate Y todo esto Pues no por nada Es el humano perfecto Que así le llaman ¿No? No pueden ni creer Que de verdad Ayano Kouji Este tan pollón En estos momentos Literalmente Se acaba de sacar La reata Este güey La cara de Kei De que está Muchísimo más asombrada Porque en estos momentos Está demostrando Más de lo que Ya ha demostrado Fíjate que está Cabrón Este güey Se está Le está rompiendo La madre A todos Estos cabrones Güey O sea Es que sí Hasta Yo estoy pensando En estos momentos Muchísimo mejor De lo que Pensábamos Están diciendo Yo te controlé A ti Por mí está pasando Esto ¿Qué está pasando Ahorita? En realidad Estaba saliendo Como yo quería Papá Va a decir Cabrón este güey La neta Y Buki No lo puede Ni creer Tampoco Y Buki Menos va a poder Ya la noqueó La noqueó Aquí se viene Ryuen Versus Ayanokouji Ryuen Versus Ayanokouji Loco Este güey Está excitado Tal cual Dijo En el capítulo Anterior Que su Que su corazón Latía Al cien Sentía que era Como el primer Amor ¿No? Vato 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 Ajá Es un estilo Callejero Este güey Este güey Lo quiere arrastrar Hacia la luz Vato Es que vean Con que facilidad Hacen los movimientos Ayanokouji Loco Verdees Güey Literalmente Este es el Peak Definitivamente Peak Fiction Definitivamente Lo siento Pero no me imagino Perdiendo Este güey Este güey Pinche Ryuen Tremenda Tremenda habilidad Que tiene Ayano Ok Lo agarró Del brazo A ver A ver Flashback La violencia La violencia Controla El mundo Es su filosofía De este güey De este güey Yo creo que Ayanokouji Se esta dejando Dar esos golpes No Ok Y mira con que tranquilidad Sigue hablando Kiyotaka Sereno Sigue manteniendo Su cara De poker Y a la mierda Vean esto Vean esto Yo creo que El que esta viendo pelos Es Ryuen Teniendo el poder Que tienes De hecho no Ya déjalo Ryuen Vato 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 Lo agarró De pinche Piñata Literalmente En estos momentos Ryuen Está haciendo La piñata Y lo esta sintiendo En este momento Y lo esta sintiendo En este momento Vato Yo creo que este güey También lo esta disfrutando No Ya Ryuen Ya Ya estuvo Wey Se rifo Se rifo En los vergasos Ayano Wey Sin palabras Literalmente Sin palabras Sin palabras Sin palabras Sin palabras De que estas hablando Vato Ya déjalo Ya esta muerto No ma Esa tarea tan insignificante No me provoca Ni madres No siento nada Dice Ayano Kouji Vato Vato Vean como le dejaron El rostro A Ryuen La piñata Vato La piñata No tengo No tengo palabras Vean como le dejaron La cara A este güey Pero se lo merecía Se lo merecía Por jugarla al verga Yo creo que después Ya ni siquiera va a decir Que él es el que mueve Los hilos Verga Yonokouji Si llego Ya sacale de ahí Kiyotaka Beso 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 Tuvo mucho pobrecita Miquel Pobrecita Pobrecita Yerre a rescatarte Sin falta La música de fondo Wey A ver A ver A ver Con esto Basta Vato Vato Se nos acabó El capítulo Gente Esto fue mi reacción Al capítulo Número 12 De la segunda temporada De Classroom of the Elite El que se dice Eh Pues aquí iba a pasar El pick más grande Y literalmente así lo fue Saqué mucho de pedo Con el final Cómo cambió la música Y Ayanokouji dijo Con esto basta O sea No entendí que pedo Por qué en esos momentos Cambió La música Y el tono De Ayanokouji La verdad no entendí Pero Ese capítulo me encantó Literalmente No sé ni qué decir Porque Todo literalmente Trató De Ryuen Siendo la piñata Y Ayanokouji Le apestó Literalmente le apestó Le valió madres Y reveló Que él es Que mueve los hilos No mamen No mamen Estuvo bien cabrón Estuvo de locos Todo esto Y pues es todo Lo que tengo que decir O sea Qué más voy a decir O sea Lo vimos Estuvo bien cabrón Todo este capítulo Y ya Pues tendremos que esperar A la siguiente semana Para ver qué va a pasar Para el cierre de temporada De este anime En el capítulo número 13 Y gente Si les gustó mi reacción Ya saben que me ayudaron muchísimo Dejando like en el video Suscríbanse al canal Y me gustaría saber Que opinan ustedes En la caja de comentarios Hasta aquí el video de hoy Yo me despido Nos vemos en el próximo Vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!